Bueno, voy a quitar mi cámara, voy a sacar la mochorra y me la voy a saco. Pobre tío, esto ha sentido muy bien, no sé qué, o sea, motivad, a ver cómo me motiva ahí. ¡Sois muy... ah, cómo decirlo, ¿no? A ver, decidme vuestra edad, porque os puedo llamar normal o infantiles de mierda. Eso es, va el cap. Vamos, porque es un poquito este. 70, Mario está en proceder del muerto, 89 para uno, 77. 27 cocitados, 27 cocitados, ya tiene 27 sin cocizar la hija de mí. 27 años rascándose el coche, qué locura. Tiene el mejor ahí que ha cagado él con el tarifa, eso es verdad, tengo mejor ahí. Tío, he pulsado una tecla y se me comp... voy a unos 6, voy a unos 6. Hostia, me equivoco, ahora he cortado. Estoy dando silen. Vale, vamos a cargar la strad, ya nada funciona. Y nada, 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 como amantes.